Cosechando mis mares, sembrando mis tierras, quiero más a mi patria Mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud Es la tierra del Inca que el sol ilumina porque Dios lo manda Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú Atesoran sus playas la riqueza pesquera de mi mar soberano Y en la sierra bravía la nieve perpetua es bandera de paz La montaña en sus venas guardará el petróleo de nuestro mañana Y en la tierra serrana que nos da manos llenas el acero y el pan Y se llama Perú con B de patria La E del ejemplo, la R de rifle, la U de la unión Buenos días mi Perú y a toda la comunidad adunense Soy Álvaro Enrique González Díaz A puertas de celebrar el bicentenario de nuestra patria Expresales lo orgulloso de ser peruano De nacer en este país lleno de riquezas navidades Y tradición y culturas con varios climas y ricas gastronomías Desde que el general San Martín proclamó la independencia El Perú es libre e independiente Hoy me pongo a sus pies rindiendo homenaje Con esta hermosa danza Y que viva el Perú Felices fiestas patrias Muchas gracias Felices fiestas Felices fiestas Felices fiestas Felices fiestas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.